El verano terminó y aunque el curso empezó hace ya un par de semanas, el alumnado de los Institutos de San Sebastián de los Reyes se amolda poco a poco a la rutina, tras días de adaptación en los que toca hacerse a los horarios, reencontrarse con amistades y aulas y conocer a nuevos profesores y compañeros. La alcaldesa, Lucía Fernández, y la concejala de Educación, María Ordóñez, han visitado el Instituto Gonzalo Torrente Ballester para desear ánimo a los chicos y chicas, recorriendo las instalaciones del centro y visitando clases de distintos cursos, así como la biblioteca, el aula de música y la de artes plásticas, donde se gestan auténticas obras de arte. Tanto María como Lucía que conocieran un poco nuestro instituto, que es un instituto de la localidad y además no es el más antiguo, en verdad el más antiguo es el yo admiro, pero sí de bachillerato es el más antiguo y que lo conocieran, que lo vieran y han hecho una visita, pues han entrado en unas cuantas clases y demás y han visto el ambiente de lo que es un instituto, empezando. Tras la visita oficial a escuelas infantiles y colegios como San Serito y el Príncipe Felipe, llegaba el turno de los centros de secundaria y el Torrente Ballester fue el elegido para conocer de cerca su funcionamiento. La verdad es que ha sido un lujo poder acompañar a nuestros alumnos de educación secundaria con un director como Julián, que es un referente de la educación en San Sebastián de los Reyes, una persona muy querida por todos y les deseo lo mejor en este curso y en todos los venideros y por parte del Ayuntamiento estaremos para apoyarles en todo lo que sea necesario. Porque no hay nada como hablar con los alumnos y las alumnas para conocer sus intereses y notar en un par de pinceladas lo motivados e ilusionados que están en este nuevo curso, que abre ante ellos un sinfín de oportunidades más allá de las meramente académicas.